Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor Quisiera contarles la historia de un humilde sembrador Quien al esparcir la semilla su enseñanza nos dejó Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor La palabra del Señor Algunas semillas cayeron sin tener donde crecer Y a los pajaritos hambrientos solo dieron de comer Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor La palabra del Señor Hubo en cambio algunas semillas que empezaron a brotar Pero entre las rocas y espinas no pudieron respirar Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor La palabra del Señor Solo la semilla del surco buenos frutos regaló Unas dieron poco, otras mucho, cada una su porción Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor La palabra del Señor Y es en esta historia sencilla donde vos te encontrás El que tenga oídos que oiga pues no se arrepentirá Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor Abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor La palabra del Señor